Hola, mi nombre es Luis, vengo del Estado de México, de Catepec de Morelos, y tengo dos meses viviendo en Casa Frida. Yo conocí Casa Frida porque por amenazas de muerte me tuve que salir de mi casa, y pues estaba viviendo un rato en la calle y mi novio me recomendó aquí. ¿Y el tipo de amenazas, Luis, se puede saber de motivo? Pues, por ser que... ¿De parte de tu familia o la gente con la que tú vivías? No, este, tuve varias situaciones que me hicieron salir de mi casa y estar en otro lugar donde estaba rentando, y tuve que salir de ahí, por eso. O sea, mi familia no fue un problema, fueron otras personas. ¿Actualmente tienes contacto con ellas? Con esas personas que me amenazaron, no, pero con mi familia tampoco. ¿Has presentado algún tipo de denuncia? Sí. ¿Ha habido respuesta de las autoridades? Estamos en la espera de un citatorio. De acuerdo. ¿Actualmente cómo te sientes aquí en Refugio Casa Frida? Me siento bien, me siento a gusto, no he tenido problemas. Al fin puedo empezar a ser yo. Hace mucho que no me sentía libre y ser quien soy. Aquí en Casa Frida, ¿tienes alguna función en específico? Yo solamente estoy encargado de los desayunos y ya hacer roles que nos ponen en la tabla como limpiar la cocina o hacer el área común. Así, varias cosas para mantenernos ocupados un buen rato. ¿Pueden salir de la casa a la calle? Sí, sí podemos, pero por COVID y por esta situación se nos han restringido muchas salidas. Solamente podemos salir por familia, trabajo y salud. ¿Tienes contacto o la casa te da apoyo con algún familiar? No estoy vinculado con ninguno de mis familiares porque la razón por la que tuve que estar de mi casa es porque ellos me secuestraron. Toda mi familia me privaron de mi libertad, me drogaban y me metían en mi propia casa. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito, distracción que te hace salir al mejor de tu zona de confort, de los malos momentos que has tenido? Me gusta mucho la programación y antes de esto tocaba el cello, el violín, el piano, el violinero y el gozón. También me gustan mucho los idiomas, hay cejacoanés actualmente, portugués, inglés, italiano y francés. ¿Te gustaría estudiar alguna carrera en específico, dedicarte a eso después? Estudio enfermería, me gusta demasiado el enfermería. ¿Tú cómo consideras, Luis, que en el siglo en el que vivimos, en la Ciudad de México en específico, en comparación del estado que es de donde tú vienes, ¿cómo sigue esta parte de géneros de desigualdad? ¿Tú cómo ves esto desde tu punto de vista? Es muy desinformado. En sí, mi familia y muchas personas a las que yo les había comentado acerca de mi orientación sexual, pensaban que ser gay automáticamente te convertirá en una persona transexual o que se quería convertir en una cara. Cuando yo le comenté que se era gay a mi mamá, me dijo, entonces, ¿cuándo te vas a operar? Y pues yo, ¿qué onda? Y le dije, ¿qué por qué? Y me dice, es que sí, pues te vas a poner boobies, ¿no? Y eso, obviamente, no. También a las personas con las que hablaba, les dije acerca de eso, e igual hicieron los mismos comentarios. Es que te quieres volver mujer, es que te gusta vestir a una mujer. Y no es así, ¿verdad? Sí, es muy malo. Y ahí donde vivía el GSC Catepec de Mujeros, es demasiado, las cosas están muy mal informadas. Tú, en esta cuestión de preferencia, ¿te diste cuenta en algún momento de tu vida? ¿Tú sentías de atracción por alguien en específico? ¿Cómo fue que tú llegaste a ese momento de decir, ay, me gustan los hombres? Tenía, desde chicos, sí. Más atracción por otros chicos que por otras chicas, sí. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes cuando ya salgas del refugio? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir ayudando también, como en este momento, a más personas? Me gustaría terminar mis estudios. Me gustaría encontrar otra vez mi autonomía. Y si se puede, sí, ser voluntario aquí o en otra parte. Me gustaría ayudar a las personas como lo he hecho aquí conmigo. ¿El apoyo o en particular aquí en Casa Fría, ¿tú crees que está muy bien completo o hace falta algo igual para que lo que los puedan ver también podamos aportar? Pues, la verdad, tiene más de lo que podría pedir porque, sí, es completo. Es muy bueno. Nunca me imaginé que aquí, en este refugio, me iban a dar una asesoría psiquiátrica y psicológica. ¿Buscaste en algún momento el apoyo de alguna otra institución? Sí, pero es demasiado caro en este momento. Y cuando salí de mi casa, en busca de protegerme, no tenía dinero. Muy bien, Luis. Pues, ¿algo que quieras recomendarle a las personas que tú sientas en este momento en particular? Pues, no, yo creo que es un mensaje para todas las personas, todas, todas. Que es, este, que si tú sientes que eres diferente, no tengas miedo y que si te van a rechazar, hay no ese lugar, pero esa es la forma de cómo saber quién se va a quedar contigo. De ser quien eres y quien se quede contigo, hay ese lugar. Y, ah, que no temas, nada, que seas fuerte. Y, quiero decir, a todas las personas que no entienden ni siquiera, no pueden comprender que es una persona gay, que se las digas que, al menos, sean tolerantes. Bueno, pues, mi nombre es Víctor, tengo casi 31 años, voy a cumplir. Sigo dedicando a los eventos, al diseño floral y a la logística de eventos en general. Tengo apenas cinco días. Soy uno de los más nuevos. Llegué aquí por cuestiones de que mi pareja me corrió, por no acceder a tener relaciones con otras personas. Estuve 13 años viviendo con una persona que me lleva 20 años de edad. Mi familia, pues, obviamente, cuando supo que yo era gay. Gracias. 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 No me dejó estudiar. No me dejó estudiar los pocos cursos y los conocimientos que tengo de eventos y eso. Pues, los tengo gracias a que, pues de repente lo agarraba de buenas y me pagaba algún curso y me dejaba ir o lo tomaba en línea o iban a mi casa y me enseñaban a hacer las cosas. Entonces, realmente ese es mi miedo El que de repente me dé algo para abajo y yo diga No, pues no lo voy a poder porque no tengo en la cuestión monetaria O no tengo en la cuestión de que ¿Cómo lo voy a hacer si no voy a tener que pagar una renta? ¿O dónde me voy a quedar? Yo no tengo amigos aquí, no tengo quien me apoye El refugio pues no es para toda la vida Él tenía un negocio propio, una tienda Yo la tenía, yo sé todo Yo sé cómo hacer una tienda, administrar inventarios y todo Pero pues digo, uno no va a atrever a decir en los trabajos Ay, pues háblenle, ¿no? Como referencia laboral No, 13 años todo lo que aguante No, de que no pueda ahorita, tengo que poder Hay gente que está en situaciones peores que las mías La verdad Y eso me ha quedado muy en claro Porque te repito, conocí a muchas chavas y chavos que trabajaron para él Que la verdad es que yo siempre dije Que bueno que no los maltrató Que bueno que nunca los indujo a drogas Él solo les daba el trabajo Y a él le pagaba porque le sacaba trabajo Y aún así no deja de ser un delito, ¿verdad? Ni deja de ser algo malo Porque pues sí Pero dentro de todo eso siempre dije No, pues yo estoy bien Porque estoy bien hoy Porque pues no me ha tocado meterme con una persona que no me gusta el corazón Que me atupeen O que me transmitan alguna enfermedad No, gracias a Dios no tengo nada de eso Te repito, no me gustan las drogas Así las drogas no me gustan Estoy, soy como que muy listo para no meterme en esas líneas Ya bastante tiene uno con la situación que vivimos ahorita Como para que no tengas problemas Entonces, pues yo creo que mi mismo miedo Yo creo que es uno de muchos Porque el hecho de que te guarden la libertad De cualquier manera Inclusive puedes estar saliendo a la calle Pero normalmente estás bien enfrascado Pues sí te da mucho miedo No sabes hasta dónde llegas a ser capaz Yo agradezco el hecho de que me haya sacado él Porque ya llegaba un momento en el que yo ya decía ¿Qué? No sé ni qué le voy a hacer El día que me desesperé De que no me dejas salir No me dejas respirar Yo creo que lo va a tener O deshaciéndome de él Porque... Tres, dos, grabando Hola, mi nombre es Cristian Montenegro Tengo 23 años de edad Soy originario de El Salvador Este... Me gusta bailar, cocinar Un poco salir a disfrutar De paseo Tu tatuaje, amigo ¿De qué es tu tatuaje? ¿Tiene algo que ver con algo? ¿O nada más? Sí, solamente es por parte de disfrutar Porque antes mi pasatiempo favorito era pasar en la playa Y llevar siempre presente eso Soy parte de player ¿Cómo supiste en el refugio Casa Frida? Pues fíjate que cuando yo salí de mi país Nosotros veníamos para... Ya nos habían contactado con otro refugio Que se llama Casa Lavanda Y el detalle fue que ellos estaban... El 17 de octubre que nosotros venimos aquí Tenían dos días De que tenían dos personas infectadas por COVID Entonces, ellos nos enlazaron con Casa Frida Y nosotros llegamos acá Nos instalamos y todo Y nos recibieron muy bien Incluso nos dieron de comer y todo Todo lo necesario Y lo que la gente pues necesita ¿Y cuánto llevas aquí? Más de dos meses ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te apoyan? ¿Cómo estás aquí? Pues fíjate que me siento bien Bien, bien Como... O sea... En parte me siento un poco mal Porque con mis amigos con los que yo venía Ellos siguieron su camino Pues yo me quedé acá por motivos personales Y... Sí, al principio me sentí así como solo O cosas así Porque... Se siente hasta ahí en una casa O sea, donde vivimos nosotros Personas de la misma comunidad y todo Hacemos comunidad Nos llevamos bien Pero o sea, no es lo mismo Pues como que estar con gente Que ya conoces de años y todo eso Pero últimamente sí me he sentido muy bien Incluso es algo que le comentaba a Raúl De que aquí yo me he venido a dar cuenta Y a valorarme y a quererme por quien yo soy Y en cambio en mi país estaba yo como... Como... Con ese... Con esa fobia yo mismo Como de que... O sea, no me he valorado por quien yo era No aceptaba a quien yo era Y no aceptaba que... Pues mi gusto, la verdad O sea, siempre me quise escudar en que sí Sí me gustan las mujeres Me gustan los hombres Pero no era así O sea, me inclinaba más como a la homosexualidad y todo eso Entonces aquí he aprendido todo eso A quererme A valorarme Me han tratado súper bien Este... Nos han brindado todo Todo lo necesario Como te digo Lo que una persona necesita en su vida Pues que esté hecho Alimentación Un lugar donde... Un lugar donde está La verdad es que me siento bien Me siento feliz Y como te decía Me siento con esta libertad de decir quien yo soy ¿De dónde saliste? De tu país ¿Qué cosas diferentes ves a la Ciudad de México? Pues... Hablando en el tema de la comunidad y todo eso Pues son cosas muy, muy diferentes Porque en mi país todavía como que ser homosexual y todo eso Es todavía como un tabú todavía Un pecado para quienes O sea, no tenemos apoyo del gobierno Ni todo su ente No hay apoyo ni de la sociedad O sea, la sociedad lo que hace es Criticarte Verte de menos Este... Incluso Pues han llegado quienes que hasta los han golpeado Por ser... Por tratar de vestirse o... O ser quienes de verdad son Entonces han llegado A los extremos pues de que los han golpeado Cosas así Y hay... Hablando ya de la delincuencia Pues mucho peor Porque ya llegamos a casos de... De como se llama... De homicidios De transgéneros De personas homosexuales Porque la delincuencia en mi país así es Por el mismo hecho de que somos un sector tan vulnerable Un sector invisible para nuestro país Y entonces de ahí donde ellos se aprovechan Y ellos este... Ya si no te utilizan para hacer sus trabajos sucios Este... Ellos te matan Hay quienes que los han violado A mi me iba a pasar ese caso Pero gracias a Dios Logre... Zafarme de eso Pues y fue por los motivos que yo decidí mejor migrar Y aquí pues... O sea no es tampoco que el libertinaje y todo eso Pero o sea tenés tu libertad de ser quien sos Y que la gente no te va a ver de menos O sea nadie te critica O sea y puedes ser quien sos Sentirte bien en paz Y que si salís a la esquina de la calle Nadie te va a decir nada O no estás con esa inseguridad Y que las pandillas y todo eso Entonces es una gran diferencia Para mí ¿Cómo fue ese proceso? De llegar a este país Ilegalmente ¿Me imagino? No, ajá Ilegal ¿Y fue... Fue muy complicado? Digo yo la verdad He visto solamente documentales sobre eso Sí La verdad que Mira yo no no te voy a mentir O sea gracias a Dios Nosotros el grupo que veníamos Gracias a Dios no sufrimos tanto Porque hay personas que les toca salir del país Sin... ¿Qué? Sin un 5 Más que caminar, caminar, caminar Pasar hambre y todo eso Y gracias a Dios pues nosotros Bueno yo trabajaba Tenía mis ahorros Y una persona que me ayudaba económicamente Entonces En parte de eso sí creo que por eso no O sea nosotros no No la vimos tan mal Pero sí O sea Se siente eso porque llegas a un lugar donde no conoces Donde no conoces a nadie Y andas con la expectativa de que me va a pasar algo Me va a pasar otro Entonces En ese aspecto sí siento que fue como un poco intolerable Pero Este Ya al final del día pues Nos dimos cuenta de que hay personas acá en México Que O sea nos topamos con personas Buenas Y que gracias a Dios Quienes nos brindaron su mano y todo Y como te digo O sea gracias a Dios En ese aspecto si nos sufrimos no te puedo dar Así Pero Hay quienes que sí te digo O sea salen sin nada Del país Y Les toca pasar tres países Y en los tres países aguantar hambre Aguantar lluvia Frío Por duermen en parques Y todo eso Entonces Hay personas que sí Es como más Más duros La verdad Hubo Bueno en tu Familia Tu núcleo familiar Hubo rechazo Por tus preferencias Pues fíjate que La verdad no O sea hasta el momento no Porque O sea Ellos no No saben De De mi orientación sexual Todo eso Pero sí O sea Yo Por eso Por ese motivo Yo no lo he hecho Porque yo Yo sé que al hacerlo Si va a haber ese rechazo Pero entonces Ese no fue el motivo Por el que vienes a México No Sí En parte Eso Y en parte De querer ser Como te digo O sea De querer ser Quien yo soy Y sentirme bien Conmigo mismo Y el otro Es por lo que te comentaba Por el problema Con las pandillas Y todo eso En el país Que Eso es lo más duro Que nosotros Como homosexuales Vivimos en nuestro país O sea Imagínate que O sea Yo te digo A nosotros Como homosexuales Pero Hay transgéneros Y todo eso Que ellos O sea Físicamente Se ven como hombres Pero ellos Se visten de mujer Y todo Para ellos Es todavía Como que Más difícil La vez más difícil O sea Es bien duro Saliendo del refugio Ya tienes Alguna idea De qué hacer O qué te gustaría hacer Pues sí Ahorita ya Gracias a Dios Acá ya me ayudaron Con el proceso Para tener refugio Aquí en México Y pues nomás Me den La resolución Y primero Dios sea positiva Pues sí Buscar trabajo Independizarme Y ya pues Poder egresar Y salir bien Y Siempre con el apoyo De Casa Frida Pues por último Hay algo que quieras Agregar Que la gente Que lo vea Que tú lo quieras Compartir Pues tal vez Solo Decirles De que si Si hay algo Que los ata No ser felices Pues que Tratarlo Lo imposible Por romper esas cadenas Y ser felices Sea de la manera Que sea Porque Yo estuve Como te digo Estuve como que En ese Agujero Que no quería salir No quería salir Pero Ya llegas a un punto De tu vida Que ya necesitas hacerlo Y ya O sea Liberarte de todo Y sentirte bien Y pues Tal vez eso De que Se quieran como son Y que sean felices A pesar de todo Que si hay obstáculos O no Pues romperlos Y siempre ser feliz Y dejar una huella Eso ¿Te gustaría ayudar después? Si La verdad que si Estoy pensando eso De que Primero Dios Yo encuentre un buen trabajo Y todo eso Pues Dar un poco Acá en Casa Fría De lo que yo recibí Tal vez no un embajador Pero si Apoyar En lo que Acá la casa necesite Y mientras yo pueda Y esté en mis manos Hacerlo Lo voy a hacer Porque Siento que es necesario Y es muy importante Porque Así como uno recibe Pues también puede dar Gracias Nota Que sea En la made Gracias.